Bienvenidos al programa de lanzamientos de esta semana que comprende los lanzamientos del 15 de enero al 19 de enero Así que ponte cómodo porque comenzamos ya El mismo 16 de enero tenemos este Beholder, un juego de acción, de estrategia y de aventuras Donde tendremos que descubrir distintos enigmas y puede ser una historia bastante interesante para los amantes de este tipo de juegos Donde tenemos que pensar muchísimo para ir avanzando e ir descubriendo todo lo que nos esconde este juego El mismo día 16 de enero tenemos también el lanzamiento de Inner Space Un juego como veis con ese toque gráfico diferente, característico Donde ya lo hemos visto en algún que otro juego, nos suena o nos familiariza mucho al RIM Pero donde ahora nos vamos al espacio a descubrir nuevas aventuras Y siguiendo con el espacio tenemos también el lanzamiento de Kerbal Space Program en Ice Edition El mismo 16 de enero ¿En qué consiste? Pues es un juego de simulación aeroespacial Donde vamos a tener que construir nuestra aeronave O nuestra... sí, nuestra aeronave E intentar que vuele lo más alto posible y lo más lejos posible El 17 de enero tenemos Full Metal Furious Un juego donde vamos a recordar, bueno, con esos gráficos pixel Vamos a recordar juegos de antaño de recreativas Donde sin duda es muy divertido y lógicamente es multijugador Ya el 19 de enero tenemos Mutant Football League Un juego que combina personajes mutantes como el mismo título lo dice Y el fútbol americano, una combinación realmente explosiva y a la vez divertida Y siguiendo con lanzamientos el 19 tenemos The Aquatic Adventure of the Last Human En esta ocasión nos vamos a lo más profundo del océano o de los océanos o del mar Para ir avanzando y descubriendo nuevas aventuras Si nos gustan los secretos, los enigmas y ese toque de terror Tenemos también el lanzamiento de Vanishing of the Last Card Una aventura realmente interesante que llega, lo dicho, el 19 de enero Y para acabar también el 19 de enero recibimos Vesta Este juego diferente y peculiar como podéis ver en el mini trailer que os mostramos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!